Porque entiendas que soy una lesienda Que a todas las personas vino pa' quitar la penda Sigo por mi senda Dice que este gordo se acomoda No se acomoda Yo se acomoda, se echas mierda Se acomoda, se echas mierda Que lastima que esta no es la opción Donde puedas ser dolor, mierda Me trabé, pero me chupas la perga Vos nunca fuiste moda Y eso te duele de cerca A mí no me duele ser moda A mí lo que me duele es que no respete mi rap Lo broda, pero no No me incomoda Porque hace rato que no rapeo Vine acá y se la hincó toda ¿Quién me dice si le va a ganar el Iquila? No rapeo por moda Es mucho lo que mido Y mato el rapper Madin China Este guachín ya no me incomoda Guacho está en la ruina Quiere competir contra mí Anda con su mala fila Me voy para la fila, sabía Me voy para la fila, tropía Por si vos la querías Tu rap es filantropía No la entiende hasta hoy en día Ey, hablo en código Este gordo salta rata Se va a la filantropía Salto la ficha de gata A la filantropía Es verdad, el gordo se mata Eso está diciendo en otra lengua Que es el hogar chaltata ¿Qué mierda está diciendo Iquila? Por favor, para que lo traen a este niga Hubiesen dado otra bienvenida No sé, contra de toque Que ya tenemos armonía Pero vos estás revipido Corto, resentido Yo me vengo a divertir Vos te estás redolido Te haces el bueno Yo disfruto de humo en frío Esté encerrado, todo nervioso Llorado en el camarín Quieres saber quién está redolido Vos, porque no sabes que es redolido Yo rapeo con este flow Y estás dolido Quieres cantar contra G-Sony Es muy jodido Este no tiene un porvenir Lo corto con garra de Wolverine Se hace bueno mi hermano Pero sabe que yo le enseño Es un dos remis Ya te gané, Gil Muchas gracias por venir Me criticas a mí Te enseño lo que es un dos remis Un dos remis Sí, dos remis Uno para él y para su manager Gil Por favor, que lo traigan muy rápido Que te voy a matar rápidamente A vos te lapido La de mi manager siempre la apunta Él tira la flecha Después, ¿qué onda Juanma? ¿Cuándo me vas a conseguir una fecha? Eh, guachín Yo soy un gordo cobarde Por favor, al menos canta en un lugar Que me cago de hambre No, igual Que viaje Porque yo rapeo así Sin coraje Le pido fecha Y me dice No, no te rebajes Déjame con Likila Ya la ve mucho con su imagen